Bien, señoras, continuamos. Gracias a que se suman a esta jornada. Mira, eso que tuviste ahí, y eso que ustedes ven ahí, amables televidentes, esto ocurre en Santo Domingo Oeste. Yo hace poco hablé de una situación que está ocurriendo en Santo Domingo Oeste porque los líderes de Santo Domingo Oeste han estado, en una queja, incluso, ahí habla de la parte de las cancelaciones, pero él, el mismo, el que habló ayer, José Sánchez, el que le llamaban, le apodaron Besito. Besito, presidente. Besito por, no, 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 ¿de qué? Del PRM. No, él es el secretario de la Organización. Ah, bueno. El presidente del otro. Peguero, Peguero. Sí. Ah, tú eres jefe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Tu jefe? La desgracia del fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que, por cierto, anda pidiendo cacao, enviando mensajes al presidente de que lo involucre, lo incorpore en el gobierno, porque él no es un delincuente. Él, incluso, le pidió al gobierno, al presidente, que le mande a hacer una, que él lo mande a investigar, que lo mande a hacer una auditoría, y si se determina que él es corrupto, que lo dejen fuera, pero él quiere ser parte del gobierno. Pero eso que ustedes vieron ahí con José Sánchez, hay una queja de que muchos líderes de Santo Domingo Este no tienen cargos, no tienen empleos. Por ejemplo, ellos dicen que solamente tienen al de Impostón, que es Erick Guzmán, un joven funcionario, pero no tienen, no tienen así, bueno, en la alcaldía, pero no tienen así un funcionario importante. Es increíble la provincia que tiene más votantes. Sí, pero también, como yo le dije a un municipio de la zona, es que se lo buscaron también, que lo dejarán fuera. Se lo buscaron, vete a Ministerio de Educación, es de la juventud, ¿verdad? Vete a, ahí mismo donde estaba José Sánchez, ¿cómo que se llama? El Community College. El Community College. Vete ahí, vete al propio Impostón, en el pasado, vete ahí. Sí, pero le dan carguitos. No, no, bueno, pero son cargos de empleos. Sí, pero carguitos, carguitos, porque es que, déjame decirte una cosa, se supone que el cargo debe ser en función de tu aporte. Entonces, la provincia que más aportó en el 20 y ahora para que Luis ganara fue Santo Domingo Oeste. Sí, pero yo estoy diciendo que no. Y además ganó de manera abrumadora. Correcto. Pero eso no es óbice para que el funcionario que pusiera en una institución haga lo que quiera. No, no. Eso no es óbice. Pero mira, Vertico. O sea, eso era el patente de corso. Pero mira, Vertico. Eso era el patente de corso para que un funcionario lo ponga en una institución y haga lo que quiera. Pero mira, Vertico. Pero mira, Vertico, mira lo que le dieron. ¿Por qué le pusieron un besito a José Sánchez? Era cariñoso. ¿Me entiendes? Pero, pero está bien, pero por ejemplo, Vertico. Bueno, pero hay que ver, uno está diciendo desde aquí, pero hay que ver el acuerdo que hubo, porque Vertico, un hombre, el presidente. Sí, pero no. ¿No es verdad que el presidente? ¿Él no quería ir para ahí, no? Hay que ver, hay que ver. Es un buen consulado. Te voy a hacer una infidencia. Pero nosotros conversamos con él. Sí, 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 sí. Pero después del cargo, tú háblate con él. ¿No hemos hablado con él después del cargo? No, pero él no dijo lo que él quería. No era un consulado, ¿no? Está bien, está bien. Pero después del decreto, no hemos hablado con él, ¿es un consulado bueno? No, pero... ¿Estamos hablando de New Jersey? No le he dicho que no. Ah, entonces hay que ver la realidad de esa parte. Y yo... Sí, pero que tú sabes que los políticos como Vertico, que son orgánicos, que no es que son y que no son orgánicos, que han ganado a voto, que hicieron un trabajo. Y un hombre del presidente siempre. Y necesitan estar en lugares donde, además de hacer un buen trabajo, también pueda apoyar a su equipo, a su gente. Sí. Porque posiblemente el 95% de los que trabajan con Vertico no tienen visa para New Jersey ahora trabajar. Bueno, una de las quejas que Guido hacía... Yo siempre me he dicho uno de Guido, porque Guido antes era muy crítico. Una de las quejas que Guido hacía, precisamente con los cargos diplomáticos, es que desde aquí enviaban uno allá. Y Guido decía, si allá están quienes pueden asumir cargos, que lo manden. Ahora, hay una normativa, no sé si es una ley, que dice que los diplomáticos que están allá no pueden asumir porque tienen que ser diplomáticos de carrera, o diplomáticos de que tengan que estar enviados desde aquí por un tema. No se viene. Lo adecuado es que sean diplomáticos de carrera. Ahora bien, posiblemente el personal técnico es de carrera. Posiblemente el personal técnico no se cambia. Sino que, bueno, el... Increíble, pero el representante, ya sea el embajador o ya sea el cónsul, lo envían desde el país. Pero entonces ya tiene un equipo técnico que siempre trabaja de manera eficiente. Sí, y siempre también se toma el tiempo para preparar. Lo entrenan, lo entrenan. Lo entrenan aquí en Cancillería. Le da un entrenamiento. Le da un tiempo a ver para eso, además del placer. Prácticamente hacen... Prácticamente le da una especie de diplomado. Correcto. Pero bueno, gobierno tras gobierno se ve eso, que nombran a quien yo quiera, lo nombro cónsul, embajador, lo que sea. Eso siempre se ha visto. Mira, yo quiero poner un video. Es un video que muestra, señores, cómo los funcionarios se creen que cuando tienen un cargo ya son ellos los dueños del cargo. Y no cogen llamadas, muchas veces pasa eso. Y entonces, yo no sé si tuviste la mano dejada en el aire que le hizo Manuel Estrella al alcalde de Santiago. Sí, vamos a verlo. Adelante, señor director. ¿Dónde nosotros venga? ¿Venga? ¿Venga? ¿Venga la foto? ¿Qué sabe? ¿Para que de pronto no me coja el teléfono? Ese fue una sorpresa, esa fue una sorpresa que él hizo ahí. Porque los demás, fíjate cómo se sorprendieron. La vicepresidenta se sorprende. El senador de allá mismo, el ex ministro de Salud Pública, también se sorprendió. Cuando él dijo, usted no me coge el teléfono. No me coge el teléfono. Porque parece el teléfono. No, lo ha llamado varias veces. Parece eso, sí. Que no contesta. Que no contesta. Eso no ha despacio la interpretación. Lo ha llamado varias veces y no le coge el teléfono. Sí. Eso para que tú veas, Ulises es un funcionario, fue un funcionario bueno y asequible. Y asequible. Yo mismo logré hablar varias veces. Él es, por ejemplo, fue diputado y fue un gran diputado, no hay menos dudas. Es una persona con muy buena formación. Así mismo es. Ahora, ahora, tiene que recibir las llamadas, especialmente cuando hablamos de un empresario que tiene y además que ahora mismo en este gobierno tiene muchísima influencia. Que prácticamente, prácticamente todo lo importante que se está haciendo en Santiago pasa por la empresa de ese señor. Y entonces, de seguro que si él lo está llamando, debe de ser para algo importante que tiene que ver con esas construcciones que se están haciendo. Pero bueno, allá él. Robinson, tengo un recado para ti. Aunque no solamente en este gobierno. En todos los gobiernos tienen influencia. Sí, siempre hay uno que otro que se vuelven locos. Todo él, él, que ha tenido influencia en todos los gobiernos. En todos, sí. No, porque es un empresario poderoso. No, y un único no es Santiago. Y además, hay que contar necesariamente con él, tomarlo en cuenta para conducciones, porque tiene una de las empresas de construcciones más poderosas del país. Así mismo es. Que tiene equipos y contactos que no tiene todo el mundo para la conducción. Porque tú sabes que para construir, por ejemplo, el metro, se necesita una maquinaria, una inversión poderosa. Entonces, eso no lo puede hacer todo el mundo. Oye, Panamá también, Grupo Estrella es bien... En Haití también. Sí. Le ha ayudado mucho con la construcción del canal. Mira, tengo un recado para ti. Adelante. Un recado. Vamos a ver. Un amigo nuestro, especialmente amigo tuyo, porque es reformista. ¿Cómo? Pero me dijo que no dijera el nombre. Vamos acá. ¿Tengo que repetir? Me dijo que no dijera el nombre. Ajá. No sé si fue por YouTube o que estaba viendo el programa. No sé cuál fue, por cuál de las vías fue que lo vio. Vamos a ver. Pero sí él dijo, dile a señor Galvez Lai. Así dijo. O sea, lo dijo Robinson, Galvez Lai. Dile al señor Galvez Lai que él esté equivocado con Abel Martínez. ¿En qué sentido? Abel Martínez no le están haciendo campaña sucia. Abel Martínez no lo quiere en el PLD, que es diferente. Es que no lo... No, pero yo no hablé... Yo no hablé de... Bueno, de campaña sucia... Bueno, pero lo dijiste. Lo dijiste. Hay que ver esa campaña sucia o campaña negativa, pero no, es asqueroso. No, pero yo... Eso es asqueroso, no. Pero yo, ¿cómo fue que él dijo? Pero es peor todavía. Pero yo, ¿cómo fue que él dijo? Dile a él que no es que... Dile a él que no es que le están haciendo campaña sucia. Es que no lo quieren, quiere que se vaya de ahí. Bueno, entonces es peor. Él no va porque de ahí le hablo cuando va. Bueno, pero entonces es peor. Oye lo que él dice. Y te estoy hablando de un... Veterano. De un reformista que pasó el PLD y que por un tiempo... Suberto. No, 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 no. Cuidado. No, no, no. Cuidado, suberto. Saludos, suberto. Y que por un tiempo estuvo ahí. Cerca, ¿eh? Del monstruo. Que no es que no... Le están haciendo campaña sucia. Es que no lo quieren. Que él incluso no va a las actividades porque no lo saludan. Ok. Lo aíslan. Ok. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Lo primero es que a ese mismo reformista se le olvidó que quien me hizo no nombre fuiste tú. Tú mencionaste el nombre de una persona. No, no, no. Ah, tú mencionaste el nombre. Pero el que dijo. Que yo te dije que no, que no. No, no, yo he inferido. Yo he inferido tu análisis. Ahora, 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 ahora. Yo te voy a decir una cosa. Si es así, que no es que no lo quieren en el PLD, es peor todavía. ¿Verdad? Porque entonces la campaña se agudiza. No, pues ya es lo que tienes que decir de ahí. No, no. Eso no es así, mundo. Eso no es así. Eso no es así. Pero ¿y qué tú vas a donde no te quieras? Ahora, la campaña se agudiza. Esa campaña asquerosa y sucia se agudiza. Mira por qué. ¿Por qué Abel Martínez determina hacer el ADN? ¿Por qué Abel Martínez lo determina? Porque supuestamente en una conversación que hubo entre ellos dos, entre Abel y la joven, Abel Martínez le hace la pregunta a ella que en qué él puede como enmendar el daño, o cualquier cosa, ella le dice, pagando un millón de dólares. Oye esto. Pero antes de eso, antes de eso, debo decir de que Abel Martínez llegó a darle a ella 30 mil dólares en un momento determinado. Aparte de lo que le daba... La campaña de abrir la información. Eso fue... Ahora ella pidió un millón de dólares. Ella pidió un millón de dólares. Ah, pero no es fácil, chica. Esto se ha dicho poco, o no se ha dicho, bien. Ella pidió un millón de dólares, de que por los... El tiempo que él no le estaba dando dinero a la ley. El mantenimiento. Pero desde el 2020 y tanto, le está dando los 1.500 dólares. Le estaba dando. Entonces, llegó un momento en que ella le pide 30 mil dólares. Pero ya cuando rebosa la copa de buscar abogado y todo eso, es cuando ella le pide a Abel Martínez un millón de dólares. Un millón de dólares. Se dice que la mamá de ella recibió los 30 mil dólares porque ella no vive aquí en el país. Yo no sé si tuviste un video en las redes sociales, donde ella desde el estado donde está, en Estados Unidos, ella grabó un video con un grupo de muchachos, donde decía, a votar por Abel Martínez, el próximo presidente. Desde allá. Vamos para Santo Domingo a votar por Abel Martínez. Nuestro próximo presidente. Nuestro líder. Entonces, cuando rebosa la copa de Abel Martínez determinar, decidir hacer la ADN a la niña o al niño. El niño varón. Varón o el hombre. Era algún varón. Ok. Cuando determina a Abel Martínez que se le va a hacer la ADN a la criatura, es porque ella le pidió un millón de dólares. Un millón de dólares. Y ahí es cuando él dice, sí tiene 13 años, yo creo. Ahí es cuando él dice, el fulano, al abogado del fulano, vamos a hacer la ADN. Ya, porque le da 1.500 dólares mensual. 1.500 dólares mensual. Le envía 30.000 dólares, que lo recibe la mamá porque está en Estados Unidos. Y después ella le pide un millón de dólares. Bueno, pero hay un pecado. Entonces, el que me mandó el mensaje contigo, que no lo vea una mera política. Que no lo vea por ahí. Porque si, independientemente del mal manejo que Abel tuvo en la campaña, que eso lo criticamos siempre. El mal manejo, y por eso se le fue este, se le fue el otro, etc. Que vea más allá. Y que deje el chimesito político, ese que me mandó el mensaje. Sí, pero yo actualmente... Que ese que me mandó el mensaje, te aseguro a ti, que si es del PLD, no hizo nada por Abel Martínez. Bueno, parece que no. Y por le va a un tráufo, porque no era reformista, tú dices. Yo no sé quién es, por si acaso. Pero, sí quiero señalar lo siguiente. Ahí hay un pecado capital en esta actitud de Abel Martínez. ¿Cuál? Bueno, que si él estaba dando dinero durante mucho tiempo, es porque él entendía que el muchacho era de él. Y entonces no lo reconoció. Tuvo que descubrir este escándalo para que él, para que él entonces asumiera esta actitud. Pero lo importante es que ahora esta situación se resuelva ya. Si ese hijo de él que se reconoce, y el que le dé la paternidad y reconoce a su hijo, y que enmende el error. Sí, pero también hay que ver la parte... Ahora, ella no es fácil tampoco. Pero también hay que ver la parte positiva, en el sentido de que él fue responsable también. Porque si no tuvo nada con ella, él se pone a negarlo con el poderío que él tiene, el poder que él tiene. Él puede negarlo y si no, no, yo no tuve nada con esa muchacha. Eso está extraño, porque si ella le tenía ese dolor a él, porque ella estaba apoyándolo. O sea, hay cosas como... Claro. Hay muchas cosas extrañas. Hay mucha incongruencia en esto. Sí, que debe... Pero además... Debe de ser claro. Yo... Además, ¿por qué se mantuvo el tema bajo perfil? En un momento, me imagino, ¿no?, que hablaron abogados de él y abogados de ella sobre ese tema. Sí, porque si ese... Porque le hace daño a su proyecto. Evidentemente que en medio de la campaña se hace daño. Claro, claro. Yo pienso que es eso. Pero parece, pero parece que es posible que haya miembros del PLD que quisieran aprovechar esta situación, este escándalo, para hacerle más daño a Abel. Pero lo que sí me parece... Lo están capitalizando. Pero sí me parece definitivamente que Abel ya no lo quiere mucho al interno del PLD. Y no sé, tú estar en un lugar donde no te quieren es un problema. No, no lo veas tan así. Él... Él... No, no es un problema. Pero que no lo quieran. Pero se notó a la campaña. No, pero es otra cosa. En la campaña se notó. Pero no como tú lo quieres decir que no lo quieren en el PLD. Pero en la campaña se notó. No lo quieren como candidato. A ellos te lo compro. Pero que no lo quieren en el PLD. Pero si él va... Pero si él va y nadie lo saluda, tiene problemas. ¿Cómo? Si él va a la actividad y nadie lo saluda, tiene problemas. No te lleves de ese que te dice eso, que es un venenoso. Yo no sé quién es, pero un venenoso. Eso no puede ser tan así. Porque yo te voy a decir una cosa. O sea, supón tú que el 10% de los PLDistas, del universo del PLD, está a favor de haber dentro de esa reunión que va... Ahora, ahí hay un grupito que son bellacos, fíjate cómo... Claro. Y donde él tuvo que irse de ahí también. Claro que sí. Pero el mismo grupito que le está sacando eso de la niña. El mismo grupito que le está sacando el video de la muchacha. Ahí hay un grupito que son bellacos. Porque fíjate cómo provocaron de manera deliberada. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Mira. En el 16... En el 16... Una vez ganó Danilo Medina. Gente del PLD me dijo... Ganó el 16 y hay que ver el 20. Eso quiere decir que desde ya. Ganaron el 16 y desde el 20 había el plan de crear las condiciones para él poderse reelegir. En el 20, lo cual fue su gran error. Y lo he llevado donde está. Pero también... Muchos me dijeron a mí... Y vamos a sacarle a él. Del partido. Yo recuerdo que le dije a uno... ¿Ustedes están midiendo las consecuencias de esa iniciativa? Bueno, pues ellos intentaron las dos cosas. O sea, intentaron reelegir a Danilo Medina en el 20. Y finalmente... Quedaron las condiciones para que Leónel se fuera. Del PLD. Bueno, ahí están. Hecho una... Una caricatura del partido. Y parece que hay unos Leones que todavía tienen esa actitud. Que tienen esa actitud ahora contra Abel Martínez. Lo están empujando. Cuando Hipólito y Miguel se pelearon... Y Hipólito dijo en una... Que fue... Que fue el... El pique de Miguel. Y Hipólito dijo en una... Le vamos a ganar la interna. Y lo vamos a sacar del partido. Eso fue lo que puso a Miguel... En pique. Y entonces... Empezó a actuar como actuó. Yo no sé si el PLD... Estaría actuando a su favor. Pero... Sacar a Abel Martínez que fue su último candidato. O hacer la vida imposible. O hacer una campaña negativa en su contra. Eso no le hace bien a ningún candidato. Bueno, eso es lo que está pasando. Sea Francisco Javier. Sea Ariel... Juan Ariel Jiménez. Sea... ¿Cuál es el otro candidato presidencial que tiene el partido? Francisco Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito. Sea quien sea. Yo no sé quién. O si alguien de ellos está en eso. Ahora, sea quien sea que esté detrás de eso. Es una... Una bajeza política que... En un futuro se va a saber. Es fulano que está detrás de eso. Y la misma muchacha, para que lo sepan, ¿eh? La misma muchacha... Ellos no saben quién. En un momento... Se atreve a decir. Es fulano que está detrás de mí para esto, para esto y para otro. Así que... No hagan mucha fiesta con esa maldad que le están haciendo a Abel Martínez. Que yo digo que es maldad porque... Ese es un tema personal que se puede resolver de la manera que ellos lo entienden. Como abogados que tienen cada parte. Mira, hay una fotografía que quiero citar de Milton Morrison. Milton Morrison posteó en su cuenta de Twitter el fin de semana una fotografía de un reconocimiento que le hicieron. Dice él que... Mercado Revista. La revista Mercado. Dice... Y cuando abro la Mercado Revista, oh sorpresa para mí. Ni idea que me habían incluido en su edición especial. Entonces dice, siempre he tenido claro que unas van de cal y otras de arena. Mientras hay quienes propician la oscuridad, otros encienden la luz. Esto evidentemente que tiene un mensaje directo. Esto evidentemente que es un mensaje para quienes están detrás de hacerle también a él una campaña en el Intran. Porque en el Intran, evidentemente, con lo que pasó hace unos días con el sistema semafórico, no hay duda que hubo quienes pensaron que pudo haber sido manos oscuras para hacerle mal a él. Pero lo cierto es que hay una situación con Milton y Don Celso que eso es notorio. Públicamente eso es notorio. El tira y jala de un sector de uno y otro. Y bueno, veremos a ver. Pero estas son de las cosas que uno ve. Bueno, pero... En estas líneas... Pero ya Don Celso sacó a Morrison del sector eléctrico. Entonces ya que se dedique qué es lo que el país realmente necesita. El país necesita que el sistema eléctrico empiece o vuelva a funcionar, porque estaba funcionando. Ayer se me fue la luz como cuatro veces en mi casa. Un domingo. Con este calor que está haciendo. Que ni el abaniquito podía prender. Nadie puede tener 24 horas en el aire acondicionado prendido, porque entonces ¿a qué valor va a llegar la tarifa eléctrica? Pero uno lo que quiere es ya, más que una persecución necia que hay contra Milton Morrison, es que se concentren en ver cómo se soluciona esta gran crisis eléctrica que estamos viviendo. Aunque uno está mirando hacia Don Celso, porque uno entiende que entre ellos hubo un enfrentamiento. Y que incluso uno infiere que Morrison no está en el sur precisamente porque así lo quiso Don Celso. Pero habrá que ver si no es que hay ahora gente que tiene que ver con el transporte, que no quiere a Milton Morrison ahí, porque entiende que él no se merece esa posición porque no es del sector. Y que eso debería ser de algún perremeísta del sector. Que por cierto, a uno le acaba preguntarse, oye pero ¿cómo es que a Milton Morrison lo pusieron en Intran y dejaron fuera a un perremeísta que es experto en transporte? Por eso es que tú ves que hay muchísima gente quejándose del PRM que entiende que este gobierno de alguna manera lo ha desplazado. Mira, y yo te voy a decir de dos personas que yo pensaba que era seguro que ya iban a estar nombrados. ¿Quién es? Alberto Atala y... Yo pensé que sí también. ¿Eh? Alberto Atala, pensé que sí. ¿Y cómo se llama el vicepresidente? ¿El que era de la Junta? ¿De la Junta? Que era de la Junta del PRM, que era cuando estaba con Roberto Rosario. El que siempre enfrentaba a Roberto. Ah, Edio Olivares. Edio Olivares. Sí, sí, correcto. Increíble. Yo pensé que... ¿Eh? Yo pensé que sí también. Edio era el que más sonaba para interior y policía. El caso es que Edio Olivares hace tiempo, que por su trayectoria y por lo que ha hecho por el propio PRM y por Luis Abinader, debió de estar hace tiempo en una posición importante. Yo pensaba que sí. A esta altura de juego yo pensé que iba a estar ya en el tren. Sí. Pero bueno, el presidente es el que sabe. ¿Qué va a hacer con cada quien? Bueno, lo que sí hay que tomar en cuenta es que la campaña interna del PRM ya comenzó. La campaña interna para medir músculos de los candidatos a la presidencia. ¿Un lío del carajo? Y eso puede... Ojalá que no, obviamente, porque si el gobierno se afecta, se afecta al país. Pero hay muchos ahí que ya empiezan incluso en un tirijala, en una pugna por el poder y eso yo creo que... Eso no es bueno porque ahorita empiezan a calentar, a tirar cositas de uno más que otro funcionario y eso es producto de la competencia interna. Bueno, el presidente a todos los candidatos debería, desde que lleguen dos años del gobierno de San Carlos... Sí, sí, a todos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para que no afecten al gobierno. Claro, y al erario público. Y a la función pública. Claro. Ojalá que lo haga así. Sí, porque ahí es que bueno, ahí es que me gustaría ver los líderes de verdad, todos fuera del poder. Claro. Todos fuera de una nómina. Bueno, yo te voy a decir una cosa. El único, hasta el momento, que tuvo la valentía de estar fuera del gobierno, enfrentar al presidente y tener una buena participación en el proceso fue Guido. Que ahora es que asume una posición y que creo que él mismo ha dicho, aunque sea tras bastidores, que él va a durar dos años ahí pero que luego va a salir de ahí. Y los otros tienen que demostrar que son verdaderos líderes cuando no tengan... No, pero Guido lo ha hecho público. Guido lo ha hecho público. Ahora, yo creo que también Wellington Arnoa ha demostrado también que tiene un liderazgo. Y que lo ha demostrado antes de... Se llevó a Pimentel ahora a Ramón Pimentel, secretario de la organización del PRD. Y que lo ha hecho antes de... Sí, sí, Wellington tiene su trabajo hecho, pero obviamente, obviamente, aquí quien tiene más saliva, traga más sojales. Bueno, hay que verlo... Ahí va a ser lo duro. Hay que verlo a todos fuera de una nómina. Yo los quiero ver a todos fuera de una nómina. Todos fuera de una nómina para ver quién es quién. Sí, sí, sí. Que te aseguro a ti, te aseguro a ti. Son 12 u 11 que se mencionan, ¿verdad? De esos 11 o 12, fuera todos de un cargo, si acaso tres queden. Yo quiero que me convenzan a David Collado, que no habla con nadie. Yo lo quiero ver sin el poderoso Ministerio de Turismo. No, 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 en honor a la verdad, David no necesita el Ministerio para trabajar político. Bueno, por eso quiero que lo demuestren. No, sin ese Ministerio... Pero yo lo quiero ver, pero yo no digo que no. Puede ser. Te voy a decir algo. Pero yo lo quiero ver. Te voy a decir algo. Yo lo quiero ver sin dar anuncia. Oye, oye, oye lo que te voy a decir, y no te sorprendas esto. Parte, gran parte, de los que están en el ayuntamiento, aún siendo Carolina candidata, o precandidata, o aspirante, aún así, parte de los que están en el ayuntamiento, y parte, oye lo que te voy a decir, de los que están en aduanas, aún siendo Yayo también, un aspirante, son de David Collado. Bueno, yo... Son de David, y son personas leales a él. que lo sabe Carolina y lo sabe ya yo lo quiero ver en una primaria nacional bueno veremos a ver posiblemente es un monstruo pero yo lo quiero ver bueno vamos a la pausa vamos a la pausa, retorno entonces venimos con la entrevista del día con José Manuel Jerez abogado constitucionalista y miembro del consejo consultivo de fuerza del pueblo, vamos y volvemos ya lo veo ya lo veo